Ya. Buenas tardes, estimadas, estimados. ¿Cómo estuvo ese descanso? Si es que hubo. Hola profesor, buenas tardes. Francisco. Debería haberle preguntado antes, pero le voy a preguntar. ¿Qué pasó? Un problema gigante que me dejó sin los trabajos de toda la asignatura. Pero ya lo tengo. Lo tengo. Porque sabía que no puedo ser tan irresponsable de no hacerlo. Me extrañaba mucho. ¿Cómo no ha llegado? Le voy a explicar, dando que ya se dio la oportunidad. Yo tengo dos computadores. Uno, dónde están los programas y otro, dónde hago las clases y todo lo administrativo. Y en ese, dónde están los programas, todo se produjo. Entonces, durante las semanas de fiestas padres estuve con algunos compañeros tratando de conseguirme alguien que me pudiera prestar algún computador con los programas para seguir adelante con el proyecto. Bueno, no se dio el caso y tuve que acudir a mi hermana en segundo grado, que es de Ovalle. Y me facilitó su computadora. Y aún así, en este otro computador no tengo ni blooperamapo. No tengo nada. Ni siquiera PDF, nada. Pero tengo el trabajo realizado y espero que lo entregar de igual manera. Por favor, haría muy bien. Ya, estimadas, estimados. Bueno, le preguntaba a Francisco por qué no había entregado, pero tendría que hacer la pregunta a más de la mitad de la asignatura. Bueno, ya que tengo, bueno, me han llegado un par de trabajos más, no he realizado. Pero hasta el día viernes de la semana anterior me habían llegado solamente nueve trabajos del laboratorio U. La tónica se repitió en todos los laboratorios en realidad. En todos faltan, y varios. En el laboratorio U2, que es más pequeño, faltan cinco. En el laboratorio también. Casi la misma cantidad del laboratorio. Así que, bueno, usted específicamente tuvo el problema de los programas, ¿cierto? Y del computador. Pero no sé si el resto... Bueno, que no creo que esté acá tampoco. Pero algo está pasando. ¿Ya? Como no puedo conversar con usted en este feedback de qué puede estar pasando, decidí cambiar la estrategia pedagógica para la asignatura para tener mejores resultados. ¿Ya? Porque en realidad no sé lo que está fallando. Yo trato de ser lo más práctico y claro posible para que no queden dudas y así lo trato de corroborar clase a clase. ¿Ya? Si alguien no entendió algo por ahí, si está un poquito complicado en ciertas cosas, siempre le digo que hable. Y sobre todo antes de las entregas para poder solucionarlo. En esta unidad vamos a tener la dificultad de que solamente tenemos dos clases para realizar nuestra unidad. Podría haber dejado solamente lo que es el... que nos corresponde también en esta... o había dejado programado durante el semestre para esta unidad lo que es la hoja de cálculo. ¿Ya? Porque también, por lo menos para mí, no me gusta trabajar con números, entonces por lo menos es algo que me gustaría dedicarle un poquito más de una clase, pero quedaron, o por lo menos por los trabajos que vi, hay una gran deficiencia en lo que es trabajar con imágenes. Detecté por ahí mucho que no se sabía o se desconoce todavía trabajar con calidad de imágenes al momento de exportar. Por ahí me llegaron muchos trabajos con imágenes muy pixeladas. Por ahí me llegó unos trabajos que pesaban más de 100 megas y aún así la calidad de imagen también estaba afectada. Ya, más los recortes, más los montajes. Entonces decidí que había que reforzar esto. Así que vamos a partir esta clase, por lo menos, trabajando con imagen y vamos a realizar un pequeño ejercicio donde vamos a utilizar herramientas que vamos a utilizar siempre. Las que más se repiten, digamos. Vamos a realizar un sinfín de trabajos en nuestra vida de profesionales, pero casi siempre vamos a recurrir a unas herramientas que se van a ir repitiendo dependiendo de los trabajos que nosotros tengamos que hacer. Ya, casi siempre vamos a tener que corregir un color, casi siempre vamos a tener que importar, siempre vamos a tener que exportar, etc. Así que traje una pequeña actividad para que tengamos estas problemáticas y las tratemos de solucionar. Pero como se portaron tan mal, no les voy a dar la responsabilidad a ustedes y lo vamos a hacer en clases. Así que hoy día vamos a hacer este ejercicio y lo vamos a terminar dentro de la clase para que después no tengan ningún tipo de problema en cuanto estén trabajando solos. Porque yo, por lo menos, como trato de conversar con ustedes, detecto por ahí que quizás es más que nada la organización del tiempo. No sé si acá, pero en otros laboratorios me dijeron que por ahí se entrampaban en algunas otras asignaturas, en otros trabajos, y por ahí decían, tengo súper claro lo de software, así que lo voy a dejar para el último, pero se complicaban mucho y por ahí no alcanzaban a realizar el trabajo. Y por eso también entregaron tan tarde. Y algunos incluso pueden entregar. Ya, así que yo lo veo como una ayuda. Quizás a ustedes no les gusta mucho estar ahí trabajando tipo tutorial, pero es la manera que veo para poder pasar este contenido y pasarlo bien, digerirlo bien. Entonces, bueno, todo lo que he dicho lo escribí aquí en la presentación, que obviamente se las voy a compartir al final de la clase, y básicamente les digo lo mismo. Detecté que había un mal desempeño en cuanto al trabajo en imágenes, así que vamos a repasarlo para que ustedes desarrollen estas competencias, porque son importantes para poder trabajar y sobre todo para presentar buenos proyectos y buenos trabajos en las otras asignaturas. Ya, así que vamos a repasar esta pequeña unidad de imágenes. Ya, entonces, ¿cuál va a ser nuestra actividad? Bueno, nuestra actividad consta en hacer una composición con varias imágenes. Ahora me gustaría también que pudiéramos buscar las imágenes en internet. Yo también les traigo algunas imágenes para que lo hagamos mucho más rápido, porque conociéndonos, digo, en general, porque a mí también me pasa, por ahí cuando tengo que buscar imágenes, puedo estar dos, tres, cuatro horas buscando imágenes, me pongo a ver otras cosas, me disperso, ¿cierto? Y las tres horas que le tenía que dedicar al trabajo, ya le he dedicado cinco y ni siquiera todavía no empiezo. Todavía estoy buscando imágenes y almacenando y me gustó una por aquí, y me voy por allá y así se pierde el tiempo. Así que, por lo menos el que quiera buscar, ok, pero póngase límites y yo también le puse imágenes dentro del documento para que ustedes solamente las descarguen. Entonces, la primera tarea va a ser importar este documento a tu programa de edición vectorial. Esto que están viendo ahora, yo se los voy a enviar al grupo, ustedes lo van a descargar y lo van a abrir con... En mi caso yo lo voy a abrir con el Corel, pero ustedes lo van a abrir con Illustrator, eso también lo pueden hacer en Affinity, que muchos ocupan Affinity, e incluso lo pueden hacer en Photoshop. Pero ahora lo que sé yo de Photoshop, no sé si ha cambiado hasta ahora, pero por lo menos cuando yo importaba un PDF, me permitía abrir solo una página. Yo no tenía que ir decidiendo ahí qué página podía abrir. Bueno, después de importar esto, ustedes van a elegir las imágenes que traen el documento, porque les traigo varias. Traigo ahí unos escenarios, algunos personajes, elementos, que ya vienen con fondo blanco para que ustedes solamente los tomen y los pongan en la composición. Y algunas texturas que también podemos jugar con ellas y poder aplicar algún modo de fusión para que nos dé algún efecto interesante. Bueno, la tarea tres es crear el documento. Vamos a abrir Photoshop o el programa que ustedes quieran trabajar y vamos a crear el documento. Obviamente primero tenemos que investigar de qué tamaño y qué resolución lo queremos. y yo propongo que este fotomontaje lo hagamos para publicarlo en Instagram, por ejemplo. Entonces vamos a tener que hacer un documento cuadrado y vamos a tener que buscar qué resolución es la óptima para Instagram. Cuando nos arroje ahí el valor, que le adelanto que es de 1080 por 1080, vamos a indicarle al programa que queremos el archivo de este tamaño. Ya cuando tengamos abierto esto, vamos a poner todas las imágenes que nosotros escogimos dentro del documento y vamos a editarlos y vamos a agregar ahí los colores, que esto ya también los vimos, pero lo vamos a ver de nuevo ya de otra manera más práctica y obviamente, como les decía, ya tipo tutorial. Y finalmente vamos a exportar esta imagen y como lo vamos a ocupar en Instagram, las vamos a exportar para web. Entonces ahí vamos a ver todo lo que tenemos que mover para que después podamos ver esta imagen de calidad óptima. Entonces la idea es que participemos todos. Yo no me voy a poner aquí a hacer la composición, sino que cada uno de ustedes va a hacer una de estas tareas y la idea es que ojalá que, no sé, si alguien no sabe importar, que diga yo quiero importar, profe, para ver cómo se hace. Entonces, el primero que quiera partir me dice, comparte pantalla, importa, ¿cierto? Mientras el resto hace lo mismo, obviamente. ¿Ya? Así que vamos a partir sin antes, primero, mientras les voy a voy a compartir este documento a su, al WhatsApp. Profe, y lo puede compartir al correo también, por favor. Anótenme su correo en el chat y se lo envío inmediatamente. Profe, ¿le puedo mandar el mío también? ¿Cómo? Ah, el correo, sí, por supuesto. Los que quieran que le envíe este documento al correo, anótenme en el chat, por favor. Gracias. 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 De dejarlo en un PDF que por ahí con Janina me pasó, que justamente su trabajo estaba súper bueno, pero también venía en hojas soltas. Y le pedí que lo pusiera en un solo documento porque no quería bajarle la nota. Y son alrededor de 10 puntos que se descuentan por ese módulo. Sí, encuentre la manera de poner esto. Les voy a mostrar aquí un ejemplo también que me pasó con otra estudiante que no supo cómo hacerlo y agregó todas las imágenes en una sola página. Y quedó un documento bien largo. Entonces también le dije lo mismo. ¿Qué pasó? Y me dijo, la verdad que lo hice en una sola mesa de trabajo y debería haberlo hecho en varios. Le dije, hágalo, me lo envía y así tiene la nota máxima. Y así fue. Entonces lo mismo le digo a usted. Si todavía no puede realizar esta acción. Ya, perfecto. Ya, ¿alguien más que va a anotar su correo? Porque solo me falta poner enviar. Ya, se fue. Ya, mientras ustedes descargan el archivo y lo ponen en su computador. Les voy a enviar algunos, o sea, les voy a mostrar algunos trabajos que sí se lograron bien. Y es ahí cuando yo me pregunto y digo, a lo mejor estoy sobre exagerando, ¿cierto? Y estoy cambiando toda la estrategia a los chiquillos porque hay buenos trabajos. No hay malas notas hasta el momento, pero como les digo, es preocupante que no entreguen más de la mitad del curso. Y por eso tomé esta determinación, pero porque yo creo que no entregan porque no logran hacer la actividad dentro del tiempo que se estima. Ya, entonces, bueno, aquí tengo el trabajo de Mario, que está súper bueno y porque también tiene mucha coherencia. Por ejemplo, el lobo, si ustedes lo ven, el lobo lo pasó a blanco y negro y está utilizando ahí el blanco con un alto contraste en el negro. El negro no es solamente un fondo negro 100%, sino que también tiene por ahí alguna textura, ¿cierto? Entonces hizo trabajo de imagen y, como les digo, también tiene toda una coherencia con la tipografía, etc. Ya. Vamos avanzando, ¿cierto? Y aparece el índice, la introducción, nos cuenta de que más o menos trata su trabajo. Y aparece en varios montajes, o sea, que utilizó la misma imagen, pero le hizo varios cambios. Y él tomó este trabajo de modo tutorial, que era una de las opciones, ¿cierto? Y nos cuenta paso a paso cómo hizo todo el trabajo de imagen. Dice que tomó una imagen, la vectorizó, ¿cierto? Y tomó el personaje principal de esta imagen para vectorizarlo. Y de esta manera, obviamente, va a tener una excelente resolución para aplicarlo en cualquier otro montaje que quiera crear. ¿Ya? Aquí nos especifica de cómo fue haciendo las curvaturas de las líneas, e incluso cómo le aplicó este efecto al texto para que quedara curvo. ¿Ya? Y finalmente hace unos montajes, donde también nos cuenta cómo hace el montaje. Y están, hace como un merchandising de unas poleras, ¿cierto? Entonces aquí finalmente nos muestra el resultado de los montajes. ¿Ya? E incluso hace un montaje de cómo quedaría una tienda. ¿Ya? Así que es súper completo, súper bueno. Se nota cuando se disfruta el trabajo. Y sobre todo por eso a mí me gusta también dar esa libertad. De que hagan lo que ustedes quieran. Solamente lo único que yo les solicito para ponerles la nota. Es que realicen el trabajo vectorial, por un lado. Y el trabajo de montaje de imagen, de retoque digital. Y aplicándola a lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces aquí cuando me dan la razón y se ve y se siente que se pasa muy bien realizando el trabajo. ¿Ya? Y está de más, yo creo preguntarle a... Obviamente está todo explicado. Así que seguramente él buscó y experimentó dónde se hacían todas las... Todos estos efectos, ¿cierto? Y todos los retoques que él quiso hacer. Así que de más que conoció toda la interfaz. O sea, no toda, pero sí gran parte de la interfaz de los programas. ¿Ya? Aquí también tenemos otra compañía que es la Bania. Y también. Por ahí me quedan algunas dudas. Porque muchos siguen ocupando por ahí algunas plantillas. Y entonces ahí me gustaría conversar con Bania y preguntarle si en realidad ocupó alguna plantilla y la modificó. O ella tomó solamente una referencia y armó toda la presentación desde cero con los vectores. ¿Ya? Pero también tiene mucha coherencia. Esto lo utilizó o realizó este trabajo como para enviarlo a alguien y decirle, mira, yo hago este trabajo y cobro tanto. Así que también me parece súper bien cómo abordó el trabajo. Y obviamente tiene imágenes propias. Son imágenes que ella ha creado. ¿Ya? Así que también me parece súper bien porque esto lo puede ocupar de manera real. O sea, se lo manda a alguien y aparecen todos sus datos. Aparece la explicación de cómo contactarla y cómo trabajar con ella. Así que también, súper bien. Alfonsina también hizo un muy buen trabajo. Muy bien presentado. Tiene mucha coherencia también. Y nos explica el paso a paso de cómo vectorizó, ¿cierto? Y algunas opciones de lo que realizó para hacer el montaje, los mockups, etc. Ya, así que también, súper bien. Y este que le quería mostrar, de que había tomado la determinación, quien fue, Carla Pizarro, de en una sola vez que trabajó agregar todas las imágenes, porque no supo cómo hacerlo por páginas. ¿Ya? Pero como les digo, supo cómo hacerlo y lo volvió a exportar. Ya, aquí, por ejemplo, yo no les voy a pedir, a veces es que, yo sé que estos errores son muy comunes. Ya, esto se puede recortar. Y obviamente estamos trabajando ahora en retoque de imágenes justamente para evitar eso de aquí hacia adelante. Ya, así que ustedes no cometan estos errores y traten de quitar estos marcos, ¿cierto? Que no nos sirven y dejar el logo redondito y eso le va a ayudar mucho al oficio, a la presentación. Ya, así que no cometan esos errores, por favor. Ya, pero fuera de eso, también, súper presentable, nos muestra los bocetos. Ella, esto, me contaba que era un trabajo real, que se lo hizo a una emprendedora. Entonces ella creó el logotipo y por eso también me habla mucho de, muy completo. Esto también lo va a utilizar para trabajar con la persona. Y eso también nos da mucha seriedad al momento de nosotros estar trabajando con algún cliente. Así que ella hizo esta especie de manual de usuario y le quedó súper bien. Obviamente, lo que yo también le transmití a ella es que estamos en una etapa súper inicial y quizás nuestros diseños nos van a hacer los mejores, obviamente. Estamos recién aprendiendo. Pero a medida que vayamos nutriéndonos de todo el contenido, de todas las asignaturas, vamos a ir mejorando todos nuestros diseños. Y si ya tenemos este nivel, ahora que estamos recién empezando, obviamente vamos a tener un súper buen nivel cuando ya ingresemos de la carrera. Bueno, voy a parar acá porque ya creo que es suficiente mostrarles los ejemplos de algunas compañeras. Por ejemplo, a Ineco, justamente que está acá, le pedí si me enviaba estas ilustraciones porque la verdad que yo sé que uno se demora mucho en crear un diseño como ese. Si vamos a vectorizar color por color, nos vamos a demorar mucho, vamos a invertir harto tiempo en hacerlo. Sobre todo esto es un trabajo muy manual. Así que se los pedí yo para corroborar si en realidad lo había hecho y así era. Además hizo montaje también. Un súper, súper buen trabajo. Por eso yo de repente no me explico por qué hay personas que todavía no me entregan. Y me hicieron cambiar toda la estrategia y estamos aquí hoy día para realizar la actividad durante la clase. Me siento mal ahora. Bueno, pero usted por lo menos tuvo problemas con el computador. No creo que los 11 restantes hayan tenido el mismo problema. Sí, y no lo quise enviar así por correo porque sentía que era muy impersonal desligarme de la responsabilidad y enviarlo tarde. Por eso quería conversar con usted. Sí, pero de todas maneras, si tienen algún problema siempre escríbanme o algo. Yo por lo menos esa semana estuve revisando cada dos o tres días y me llegaba algún trabajo nuevo. Y claro, llegué hasta el día viernes de la semana pasada y todavía me faltaban mucho. Ahora creo que en el correo debo tener alrededor de unos 10 trabajos más, pero no solamente son de esta asignatura, sino que también son de otras. Así que sigue siendo preocupante. Bueno, diga. Mientras los compañeros avanzan, ¿yo podría mostrar el mío? Ya, muéstrame. ¿Quiere evaluarlo primero antes de presentarlo? Sí, mire, ¿sabe qué? Porque como el tiempo se pasa rápido y me gustaría que hiciéramos la actividad ahora en clase. Así que, si es que nos queda tiempo, lo revisamos antes de despedirnos. Así que ahora yo voy a pedir la ayuda aquí de quién va a ser el que va a partir la actividad, quién va a ser la primera tarea de importar el archivo a su programa preferido. Tiene que ser rápido, ¿ya? Así que pelense, porque los que estamos aquí son alrededor de 7 tareas y todos van a hacer algo. Así que el que parta o el que haga las primeras actividades la va a sacar más barata. ¿Quién se ofrece hacer la primera actividad, la primera tarea? Yo, porque soy muy testarrua y necesito aprender. Por favor, comparte la pantalla e importe el archivo. Estoy abriendo Illustrator y... hay que ver. ¿Puede compartir pantalla? Ajá. El resto vaya haciendo lo mismo. Impórtelo, porque después que lo logre importar Brian, los demás tienen que hacer las tareas que vienen. Ya, tiene que poner importar y ir a buscar el archivo que le acaba de enviar. Ok. Deje de ponerle el que tengo en mango justo para este momento. Nos quedo pegado, Brian. Bueno, mientras esperamos que se despega... Brian, ¿alguien siente que tiene un computador que no lo acompaña mucho con los software? Los procesos son muy lentos, se nos queda pegado como se nos quedó pegado Brian. ¿O sienten que es un buen computador y los acompaña bien? No sé, pero ya estoy haciendo algo para arreglarlo. Pero sí. Incluso por eso solamente uso Designer, porque es lo único que me funciona bien. Ya. Rayos. Sí, nos va a pasar mucho. Pero bueno, a medida que vayamos avanzando en la carrera, vamos a ir encontrando las distintas soluciones. Ahora, lo hemos conversado en otras ocasiones. Yo siento, o por lo menos lo que he visto a través de los años de la carrera, hay programas que siempre van a estar ahí, como por lo menos los que hemos estado viendo ahora en la asignatura. Pero sí he detectado por ahí algunas aplicaciones, incluso en el teléfono, que nos permiten hacer lo mismo que nos permiten hacer estos programas. Ahora, lo que también tenemos que... Perdón, se me acaba de reiniciar en mi celular, que hubo un problema. Lo siento. Sí, no se preocupe, señor Brian. Estamos conversando sobre lo mismo. Así que espérenme un momentito porque quizás voy a hacer yo la actividad. Bueno, les quería comentar eso porque uno de los resultados del aprendizaje que tenemos que tener dentro de la asignatura es nosotros darnos cuenta o saber qué necesitamos para crear cierto trabajo. Entonces, por ahí vamos a tener la opción de trabajar quizás con alguna aplicación, incluso desde el celular, para realizar algún retoque digital. Pero no siempre va a ser lo correcto porque por ahí, por eso, dentro de estas tareas que les puse ahí en el documento, nosotros tenemos que saber desde antes para qué vamos a hacer este trabajo. Si, por ejemplo, vamos a hacerlo para hacer una impresión para una carátula de un disco, por ejemplo, tenemos que saber en qué resolución trabajar. En lo que pasa mucho en los computadores es que nosotros estamos trabajando en una resolución desmedida muchas veces y eso hace que el computador se ponga lento y pesado. Y a veces no es necesario. Tenemos que trabajar en 15 o 20 por 20 y ya es suficiente para hacer esta impresión. Fijarnos, obviamente, que la resolución sea buena y así nos vamos a sobrecalentar nuestro computador. ¿Ya? Así que, para hacerlo más rápido, voy a hacer yo la actividad, pero ustedes me tienen que acompañar, obviamente. Y si alguien por ahí se queda atrasado, hable. Si tiene alguna duda, hable, por favor. ¿Ya? Yo ya les he dicho que a mí no me gustaría estar tirándole una guía, ¿cierto? Lean sexta guía de 30, 40 páginas y quizás no van a ocupar el 10% de toda esa guía para hacer un trabajo o alguna actividad. Y en mi experiencia, uno aprende haciendo en la práctica. Mucho más que leyendo datos o leyéndose un libro completo, si vamos a utilizar el 10% de ese libro o en un mes más ya va a estar obsoleto. Así que, vamos a meter las manos ahora en la masa. Vamos a compartir pantalla. Y cuando yo les digo que ustedes tienen que jugar, me refiero a que tienen que explorar y ver de cómo podemos resolver ciertas cosas. Por ejemplo, voy a cometer errores que ustedes pueden cometer y que ojalá los cometan para que se den cuenta qué es lo mejor o cuál es el mejor procedimiento de hacer. Por ejemplo, estamos acostumbrados ya a arrastrar las imágenes a los programas. Y eso es súper bueno, sobre todo cuando estamos trabajando ya con una resolución de imagen. Nosotros traemos esta imagen dentro de este archivo y se nos abre de un tamaño. A veces se nos abre más grande de nuestra mesa de trabajo y ya sabemos que tiene una súper alta resolución. Y nosotros simplemente la achicamos. Antiguamente no era así. Antiguamente uno tenía que importar la imagen. Incluso decirle de qué tamaño la querían dentro del documento. Y muchas veces se pixelaba horrible. Y otras veces se pixelaba aunque tuviera mucha resolución. Entonces ahora todo es muy amistoso. Todos los programas de ahora son súper amistosos y nos dan muchas opciones. E incluso cuando abran una imagen, automáticamente le sube un poquito la resolución. Así que hay muchas cosas que ya vienen resueltas. Bueno, entonces. Imaginemos que yo voy a arrastrar este PDF a mi programa, ¿cierto? Y me va a preguntar si lo quiero en texto o en curvas. ¿Ustedes se imaginan por qué nos pregunta esto? ¿Alguien me puede decir? ¿O se imagina? Porque quizás puede ser que lo exportemos como texto, imagen o 3D, algo así. Nos pregunta si nos quiere en texto o en curvas. Porque si nosotros ponemos que lo queremos en texto. Si nosotros no tenemos la tipografía, la va a cambiar. Automáticamente el computador a veces pregunta y nos dice. No tengo la tipografía, así que la voy a cambiar. ¿Cuál quieres? ¿Con qué tipografía quieres reemplazar esta tipografía que yo no tengo? ¿Ya? Esa es una. Ah, ok. Si está en curvas, si uno pone acá, en curvas, no se hace problema en el computador. Y transforma la tipografía en curvas, en vector. Pero, ¿qué va a pasar? Que nosotros no vamos a poder editar este texto. Por ejemplo, si viene una palabra mal escrita o queremos agregar un tilde, que por ahí también pasó mucho. Muchos se equivocaron en la... Y yo descuento por ortografía. No vamos a poder editar el texto. En cambio, si lo pongo en texto, bueno, vamos a tener el problema que si no tenemos la tipografía, la vamos a tener que cambiar. Pero sí vamos a poder editar cualquier cosa del texto. Ya, eso es partiendo por ahí. Ahora, si yo pongo, ok. Me va a importar el archivo. Obviamente, yo tengo estas tipografías porque trabajé el programa aquí. O sea, el documento lo trabajé aquí en este computador. Ocurre lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, me importó todas las imágenes juntas. Y no me las separó por... Por... Por página. Y aquí ya me quedó... Todo mal. Todo mal. ¿Cómo hago yo para... Ahora, para separar todo, voy a desagrupar. Pero me queda todo amontonado. Es como que tengo el escritorio lleno de... Todos los documentos encima. ¿Ya? Entonces, esto no me sirve. No me sirve. Así que lo voy a eliminar. Y la manera correcta de importar el archivo... Es poner justamente importar. Y voy a ir a buscar el archivo. Me va a hacer la misma pregunta. Le voy a poner ok. Y esta vez sí me debería respetar, ¿cierto? Y ojalá que no pase para que volvamos a tener más problemas. Y de esta manera poder solucionar. Ya. Aquí apareció nuevamente una... Lo que yo les mencionaba en Photoshop, por ejemplo. Me deja exportar una imagen. Ah, pero ahora es buena onda Corel. Y me las posicionó todas donde yo les dije que me posicionó. Entonces voy a la página 1. Está la página 1, obviamente. Puedo editar el texto incluso. Voy a editar el texto. Seguí súper bien. Profe, yo lo estoy haciendo en Photoshop. Pero cuando la importo... Me importa la imagen completa, pero no puedo tomar los elementos por separado. Pero sí están todas las páginas 1 a 1 separadas. Ya. Perfecto. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quería que hicieran. Si ahora estoy en sus zapatos. Y estoy haciendo... Imaginándome que todavía no sé manejar muy bien este software. Y estoy experimentando de diferentes maneras de cómo importar un archivo. Dígame. Yo estoy haciendo en Illustrator. Y creo que me pasó lo mismo que compañero Francisco. Porque como que me importó todo de una y no lo puedo separar. Ya. Es lo mismo que me pasó a mí. Sí, recién me pasó eso. Me tiró todo en una sola mesa de trabajo. Y me puso todos los elementos encima. Y me quedó el despelote. Ya. Entonces yo desagrupe, separé, cierto, pero era imposible separar página por página. Es por eso que cerré y puse importar. Si ustedes lo arrastraron, quizás le pasó a eso. Ustedes prueben con importar. Si ya no les resulta con importar, les voy a mostrar una tercera manera de importar. Pero voy a tener que dejar de compartir. Y compartir el escritorio. Compartir pantalla 1. Ya. Entonces. ¿Se ve mi escritorio? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Entonces voy a tomar el archivo. Voy a pinchar con el botón derecho. Y voy a ir a abrir con. Ya. Entonces aquí voy. Y voy a abrir con el programa que yo trabajo. Y me va a hacer la misma pregunta. Si lo quiero en texto o lo quiero en curva. ¿Cierto? Y seleccionar todas las. Te da la opción también. Ustedes revisen. Quizás está seleccionado aquí por una página solamente. Pero yo quiero todas las páginas del documento. Y voy a poner OK. Ya. Y este también es otra manera. Y que también me resulta muy bien. Para que me abra todas las páginas del documento. Ya. Si yo reviso acá. Me aparecen todas las imágenes y todos separadas por páginas. Ya. Todos los elementos. Ya. Entonces. Después de hacer esto. ¿Qué dice? La tarea 2. Exportar los elementos que escogerás para construir tu montaje. Ya. Entonces obviamente. Vamos a revisar. ¿Cierto? ¿Qué documento o qué fotografía me gustaría hacer el montaje? Ya. Y para hacerlo más fácil. Yo les puse opciones de escenario. Para que se imaginen que de aquí una de estas fotos sea el fondo de la imagen. Algún personaje que sea ahí el personaje principal. El que va a llamar la atención. Digamos. De toda nuestra composición. Y. Algunos elementos que ya vienen recortados. Para que no perdamos tanto tiempo. Porque aquí quizás sí van a tener que recortar al personaje. Entonces van a tomar aquí algunos elementos. ¿Cierto? Y rápidamente lo van a poder poner. Incluso uno puede clonar este personaje. Para que aparezca. Estos elementos para que aparezcan en diferentes partes. Más elementos. Y texturas. Ya. Para que podamos hacer algo. Jugar con el modo de fusión. ¿Cierto? Ponerlas encima. Quizás. Bajar ciertas coloraciones. Dependiendo ahí de ustedes. Como quieran hacer la composición. ¿Ya? Ahora no se quiebre la cabeza. Y no. Y tampoco empiecen a como. No. Es que tengo que hacer algo espectacular. Porque. Tenemos. Dos horitas. Para hacer esto. Y. Si usted quiere repetir el ejercicio. Y hacer algo espectacular. Hágalo. Pero. Después de la clase. Ahora. Vamos a. A tomar cualquiera de estos elementos. Solamente para. Para que ustedes entiendan. Cómo se. Se maneja. Y lo más importante. Que es. Importar y exportar. Que fue el gran problema. Que tuvieron. Sobre todo. Varios compañeros. Ya. Entonces. Por ejemplo. Yo voy a tomar. Este fondo. O. O este mejor. Ya. Voy a empezar así. Si es mejor. Decidirse. Bien rápido. Ya. Voy a tomar este. Lo voy a copiar. Control C. Voy a abrir un nuevo documento. Ya. Todos los documentos que yo abro aquí en Corel. Me van a salir en tamaño carta. Ya. Aquí está el tamaño carta. Y solamente para ir exportando los. Las imágenes que yo voy a trabajar. Como me queda un tanto pequeño. Yo la voy a agrandar un poco. Para asegurarme igual que. Que todas las imágenes que ahora. Esté trabajando. Estén en alguna resolución un poquito mejor. Ya. Si yo la exporto de este tamaño. Me va a quedar con muy poquita resolución. Ya. Y quizás no me va a servir. Cuando yo importe esta. Esta fotografía. El documento. Va a ser así de pequeña. Y al agrandarla. Van a aparecer los píxeles. Se van a. Se van a ver los píxeles. Ya. Y eso lo mejor. Dígame. El documento. El tamaño. Es. Es de acuerdo a cada uno. O va a haber una medida específica. Si. Cuando. Cuando abra el documento en Photoshop. Voy a dar una medida. Porque recuerden que. Estamos pensando. En que vamos a. Hacer esta composición. Para publicarla en Instagram. Ya. Y vamos a exportar para web. Ok. Ya. Así que desde un principio. Cuando partamos con la composición. Ya tenemos que saber. Para qué la queremos. Porque eso nos va a pasar mucho. E incluso. Después. En algún minuto. Si ustedes por ejemplo. Van a trabajar con algún músico. El músico le va a decir. Ya. Mira. Quiero la carátula de un tema. Porque ahora todo. Todo se sube con algo visual. Todas las plataformas. Se sube la música. Pero tiene que ir acompañada. Con algún elemento visual. Entonces. Ustedes van a componer la carátula. Y después el músico. Le va a decir. Ya. Pero mira. La quiero para. Para YouTube. Y para YouTube. Es. Un poquito más alargada. No me sirve cuadrada. Usted va a decir. Sí. Que tú me viste una carátula. Pero. Dice. Sí. Pero necesito que me la adaptes. A. De tamaño. Un tamaño. Más o menos rectangular. Porque nunca le van a dar las medidas. Nunca le van a decir. Necesito. Que me la trabaje. En 3000. 3000 por 3000. Porque la tengo que hacer. Para YouTube. Para Spotify. Y. Y no sé. Para Apple Music. Y todas estas plataformas. Tienen diferentes. Tamaños y resoluciones. Ya. Entonces. Desde. Desde el principio. Ya tienen que tener en mente esto. Porque muchas veces. Vamos a tener que recortar la imagen. O adaptarla. A otro tamaño. Ya. Entonces. Voy a hacer la primera exportación. Puedo ir a control E. O puedo ir a. Exportar. Y. Como siempre. Bueno. Aquí ya está. Predeterminado en JPG. Pero podemos. Exportar. En una gran cantidad de archivos. Ya. Pero yo lo voy a hacer en JPG. Y le voy a poner aquí. Fondo. Ya. Nuestro fondo. Va a ir en JPG. Voy a exportar. Si tiene que abrir. Una nueva pantallita. Que me va a preguntar. Varias cosas. Ya. Y aquí voy a aprovechar. De. Preguntarles a ustedes. Si. Ustedes. Durante la carrera. Ya vieron. Teoría del color. Por ejemplo. O todavía no lo ven. No. Ya. Entonces. No les voy a exigir tanto. Pero bueno. Vamos a ver ciertas cosas. Como por ejemplo. Vamos. Aquí. Ya te da ciertas opciones. Que esto ya también lo vimos cuando exportamos en PDF. Vienen varias opciones predeterminadas. Ya. Entonces. Si yo pongo en alta calidad. Automáticamente. Van a cambiar varios valores. Dentro de la. De la. De este. De esta ventana. Y si yo lo pongo en mediano. En baja calidad. También. Ya. Yo lo. Vamos a trabajar. En alta calidad. Para. Para que no tengamos problemas. Después. En cuanto al pizzeraje. Pero si vamos a determinar. Cuando exportemos la. La fotografía final. Ahí vamos a manejar también ciertos valores. Bueno. Aquí dice modo de color. Ya. Que es RGB. Y en algún minuto también conversamos. Que el RGB. Tiene que ver con todos los colores. Que se ven en pantalla. Ya. Todos los colores luces. Eh. También llamado. Eh. Sumativo. Cierto. Si se suman todos los colores. Queda el blanco. Eh. Y es por eso que yo lo tengo ahí. En modo color. De. RGB. Pero si lo cambio a CMYK. Voy a hacer el ejercicio. Eh. Se debería ver un poquito más oscuro. No sé si ustedes pudieron ver. Pero se puso un poquito más oscuro. En cuanto a los colores. Es porque cambia la paleta. Porque se quiere asimilar un poquito más. A cómo va a quedar impresa. Si yo mando a imprimir esta imagen. Se va a ver muy similar. A lo que tengo en pantalla. Profe. Dígame. ¿Sabes qué? En el menú que me sale a mí. Para importar el. El documento. No se me da ninguna de las opciones. Que le aparecen a usted. A curva. A curva. Texto. Eso. No. ¿Y en qué está trabajando? Me dijo. En Illustrator. ¿Podría compartir la pantalla? Para mostrarle lo que me sale. Y que pueda verlo usted. Por favor. A mí tampoco me apareció. Profe. Estoy en el Photoshop. Solo me aparece la opción de imágenes. Texto. Y test. Claro. Por eso yo le decía aquí. En vectores. Aunque en imagen también se puede. Pero. Por el ejercicio. Porque vamos a trabajar con las imágenes. Del documento. Ahora. Si en algún minuto. Quisiéramos editar. El texto. En Photoshop. Quizá no se lo va a permitir. Porque importa todo en imagen. Ahí lo que yo bajo. O lo que se me ocurre. De ahí hacerse. Era de aquí. Pues nada. Y pongo abrir con. Y me sale Illustrator. Ya. Entonces. No sé si ahora. Se va a dirigir todo. Tengo que compartir. Otra pantalla. Eh. ¿Se ve lo que está pasando? No. Nada. Voy a compartir. Voy a compartir lo que está pasando. Me gusta compartir pantalla 1. Bueno. Tengo dos pantallas. Pantalla 1. Y ahí supuestamente. Ahí se ve. Sí. Y ahí se ve. Me da ese. Esa opción es solamente. Dice seleccionar página. Rango 1 de 1. Ponga. Ah. De 6. Ponga 1. No guión 6. Ah. Pero abajo hice todo. Ponga todo. Ahí pongo todo. Y importar páginas PDF como vínculos para un rendimiento óptimo. Quítale ese clic. Ahí. Ya. A ver. Pongo ok. Ok. Oh. Creo que. ¿Qué me pasa eso? Que como que lo mueve como imagen todo completa. Pero trata de desagrupar. Ego. Desagrupa la. Ahí. A ver. Aquí. Acá, ¿no? Desagrupa. Sí. Y con el botón derecho encima del. Creo que en Illustrator. En. 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 Acá al lado derecho. Hay una. Le muestra como las capas. ¿Aquí? Sí. Por ahí hay algún. Debe haber alguna ventanita que le muestra las capas. De. De la mesa de trabajo. Que estoy acostumbrada al Illustrator de. De. De la tablet. Entonces que como que. Me ponen muchas cosas. A ver. Muestras. Si no está. Vaya aquí a. Arriba. En la. En la principal dice. Ventana. Creo que en ventana. Y veamos si. Si le aparece. Mesa de trabajo. O capas o algo similar. Ver acciones. Alinear atributos. Capas. Capas. Sí. Pinta ahí. Perfecto. Ahí están las capas. Pincha en esa flechita que está al lado de la imagen. Acá, ¿no? Eso. Claro. Ahí está en grupo. Debería. Deberíamos tratar de desagruparlas. Y si vuelve a intentar a desagruparlas. Es que parece que lo he hecho dos veces y no se desagrupo. Clic derecho. Como había hecho dos. Estoy presionando el clic derecho, pero no me dará el menú. ¿Y en la mesa de trabajo directamente? No, en la mesa me refería yo. Ahí clic derecho, seleccionar, desagrupar. ¿Dónde? En la mesa de trabajo. Ahí en la imagen de diseño. Clic derecho. Ahí dice desagrupar. Se supone que está desagrupado. Y si cambia la flechita porque creo que estas dos flechitas que hay en las herramientas funcionan de diferente manera. ¿Cuál es, profe? Acá en la izquierda, donde están las herramientas, hay dos flechitas. Una blanca y una negra. Aquí. Ah, ok. Trate de usar una de esas dos. Estoy usando negra. Ah, ahí está, mire. Era la herramienta, ok. Entonces, trate de pinchar una imagen. Ahí a ver si la se la reconoce, ¿sí? No sé que pueda seleccionar una. Ya, ponga control C. Copie esa. Copie esa imagen. ¿Ya? Ya, y vaya a archivo y abre un nuevo documento. Ya, ponga crear, sí. Ay. Ah, se crearon muchas. Ya, pero probemos, probemos. Estamos explorando. Sí. Yo no sabía hacer esto, así que. Ponga. Pegue la imagen que copió. ¿Cuál era el control? ¿O vaya ya en edición y pegar? Ah, ok. Oh. Ahí está. Ya, ponga en una mesa de trabajo. Grande era un poquito. Y tratamos de exportar. Ay. Todo se trata de conocer nuestros programas. Veo que todos funcionan de distinta manera, pero nos permiten hacer lo mismo. Ya, y eso era lo que yo quería que ustedes hicieran en la primera unidad. Pero se cortaron muy mal. Yarina, con el click, el negro, no con el blanco. Ah. Gracias. Mantén el click para que no se deforme. Ay, muchas gracias. Estoy un poco torpe con estas cosas. Ya. Esta estrategia pedagógica está mejor. Yo ahora sí. Ahora sí. Sí, profe. Está participando el grupo. Y se está bien entre todos. Ahí. Ya. Ahora, lo que acaba de hacer es tema. Lo que te dije, pues ya, Nina. Control Z, control Z, control Z, control Z. Devuélvase. Ah, por tanto. Nunca hay que deformar las imágenes, ya. Ah, ya. Hágalo como le dijo su compañero. ¿Con cuál, Francisco? Con el chip. El chip. Mantén el chip y agarra una punta y lo estira. Para que no se deforme, ya. No importa que no rellene toda la imagen. Pero agrandelo lo que más pueda sin que se deforme. Claro, está por ahí. Ah, ya. Ya. Como les decía, incluso en otros trabajos, hay que evitar que deformar, de agrandar o estirar las imágenes, ¿cierto? Y que se deformen y pierdan la naturalidad que tienen. Vamos a exportar también unos personajes. Y esos personajes, si los hacemos de la misma manera, no nos van a perder su largaridad. Ya. Entonces, ahora probemos a exportar. Exportemos esta imagen. Vamos a archivo. ¿Ya? Archivo. Y busquemos la opción de exportar. Acá. Sí. Vamos a exportar. A ver, ¿qué nos dice? Exportar para pantalla. Exportar como. Exportar para web. Pongamos exportar como. Ya, porque estamos buscando la opción de exportar imagen. Abajo dice tipo, archivo intercambio AutoCAD. Cambiemos eso. ¿Ya? A JPG. Ahí está JPG. Ahí. Profe, ¿cómo era eso para evitar que se pixele la imagen? Eso estamos viendo ahora. Vamos a exportar y después vamos a comprobar si exportamos correctamente en Photoshop. Y vamos a ver la resolución. Para ver si lo exportamos en una buena calidad. Y vamos a ver. No sé si ahí usted verá dónde lo guarda. ¿Qué más? Lo guarda en escritorio. Yo por lo menos cuando estoy haciendo un trabajo tiro todo al escritorio. También. Ahí pongo exportar. Ahí pongo exportar, Norman. Pongo exportar. Se debería abrir una. Este menú. Ya. Mira, ahí si se da cuenta inmediatamente nos vamos a dar cuenta que dice modelo de color semi-K. Ya, no estamos trabajando con imágenes, así que vamos a trabajar con RGB. Así que lo primero que va a hacer va a cambiar esta opción por RGB. Ya, listo. Estamos trabajando con una calidad media. Vamos a probar. Dejémoslo ahí en medio. Y qué más noticia dice resolución 72 ppp. Subámono un poquito a 150. Aunque vamos a trabajar para web. Así que 72 es lo óptimo, digamos. Pero de todas maneras vamos a subir, pero para probar. Para ver si se mantienen las resoluciones en el otro programa. Estamos esperando. Siempre he tenido la duda con esto. ¿En qué influye? Porque yo siempre pongo 300. PPP significa pixel por pulgada. Entonces, si nosotros tenemos 72, tenemos 72 píxeles por pulgada. Si tenemos 150 ppp, son 150. O sea, la resolución aumenta. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros trabajamos con demasiados píxeles y exportamos después para web, que en la imagen se comprime mucho, utilizamos este dialecto coloquial de los diseñadores, se me reventó la foto. Y a veces no sabemos por qué sucede eso. Y eso es porque o tenemos, o excedimos los píxeles, o lo contrario. Tenemos demasiado poco píxeles. Entonces, casi siempre nosotros, si estamos trabajando para web, 72. Si vamos a imprimir una gigantografía, por ejemplo, de 300 hacia arriba. Pero la media es 150, que nos puede servir incluso para ambas cosas. Para imprimir. Ya. Para web. Ya. Comprende. Súper. Ya. Ahora pongamos OK para ver, para comprobar, ya, cómo nos exportó. Ok. Ahora quiero buscarlo, ¿no? Sí, ahora voy a revisar la foto. Si exportó, si le exportó una foto, pero como tenía varias mesas de trabajo, quiero ver también si exportó lo demás, ya. Vamos a revisarla. Sé que estoy haciendo, pero OK. Me gustó esta forma de trabajar, profe, porque yo soy súper distraída, entonces nunca entiendo nada. Por eso cambié la manera. Si algo estaba pasando, algo estaba pasando. Se ve lo que estoy mostrando, ¿no? Estaba mostrando el Illustrator. Ah, ya. Dejé compartir, entonces sí, voy a volver a compartir para donde se sabrá la imagen. Brian va, como avión parece, ¿ah? ¿Cómo va, Brian? ¿Logró exportar todo bien? Muy bien. Excelente. Era lo que queríamos, ¿ya? Más encima que yo soy súper torpe, así que me tienen que repetir las cosas como 10 veces, así que supongo que eso debe ser beneficioso para que sí. Está súper bien. Exporté esta imagen, esta imagen y esta imagen de aquí. La tengo guardada en formato PNG, creo. Ya, súper bien. Y eso es lo bueno también, porque ahora vamos a exportar una imagen en PNG, ¿ya? Para saber... Ahora quiero ver el tema de cómo agrandar una imagen sin pixelearlo, o que menos se pixelee, pero menos. Ya, vamos a verlo eso en Photoshop, ¿ya? Pero por lo menos ahora estamos exportando imágenes y comprobarlo, como lo tiene Janina ahí, lo comprobamos cuando abrimos de nuevo la imagen exportada, ¿ya? Si no está pixelada, se nos ve bien en la pantalla, todo bien, ¿ya? O sea, podemos continuar. Ahora, si se ve pixelada, como dice usted, tenemos que corregir uno de los pasos que hicimos. Que podría haber sido, al momento de exportar, pusimos, no sé, muy baja el PPP, se nos va a pixelar. Entonces, siempre trabajar en 72, 150. Ya, 300 quizás es mucho, y nos va a poner demasiado lento el computador, lo que les decía recién. Ya, ahora, vamos por el siguiente paso. Vamos a exportar otra imagen, Janina, pero ahora en primer lugar. ¿De qué? ¿Qué cosa? Perdón, no escuché. De otro formato. Ya tenemos en... Ya exportamos en... En JPG, ahora vamos a ver. Tenemos que revisar los archivos para ver si hay alguna con fondo transparente, por ejemplo. Y si tenemos alguna con fondo transparente, lo vamos a comprobar y lo vamos a exportar. No sé si lo hace usted o sigo yo. ¿Lo hago yo? Ya. Me escoto. Ya. Me puede admitir, lo voy a transmitir desde el teléfono porque... Este computador, como le dije, ahora sí no tengo los programas. ¿Se ve ahí, profe? Sí, se ve súper bien. Creo que en los elementos hay alguno que tiene fondo transparente. Sí. Voy a revisar acá porque... Se exportaron. Es justo. Ah, ya. Este ya lo tiene listo. Pero probemos, exportémoslo en PNG. ¿Ya? Para solamente hacer el ejercicio. Ya. Exportemos uno de esos que tiene fondo transparente a PNG. Lo tiramos al escritorio. Entonces aquí nos vamos a archivo. Y ponemos exportar. A mí me parece eso. No, ahí está. Exportación rápida como PNG. Pon exportar como ya. Porque seguramente no le va a dejar hacer ningún ajuste ahí. Y se la va a exportar. Se puede hacer, pero tendríamos que comprobarlo. Pero como estamos un poquito pillados con el tiempo, vamos a ir a la segura. Ok. Me aparece siempre esto. Así que no alcanzo a leer bien. Se ve... Dice, la extensión exportar como no se ha podido cargar porque no se ha firmado correctamente. Versión 3.0.8. Ah, ya. En buen chileno, no le dejan exportar porque es pirata. Y me pasa lo mismo con exportar para la web. Ya, pero bueno, entonces también con la opción de exportar PNG de manera rápida. Ya. Así nos funciona. Mi computadora es muy bien. Entonces archivo. Exportar rápido como PNG. Y bueno, acá me aparece la opción de escritorio. Guardar. Se supone que debes estar por acá cargando. Debe estar mandando. Acá está. ¿Quedó exportar correcta? ¿Correcta? Sí. Sí, súper bien. Ya. Perfecto. Me tengo que retirar. Tengo ahora el Kine. Estás haciendo una bandada, pero se ve re fake. Por eso. Termine de revisar la clase. Después yo la voy a subir a la noche. Y termine. Si quieres le comparto. Para que se ve re fake. Por eso igual me faltó tiempo. ¿Tengo que ir a las cuatro metros que alquilició luego? Ok. Si alcanza a compartir, comparta. Hacemos algunas observaciones. Pero lo que viene después dentro de la actividad. Es justamente hacer que parezca más real nuestro montaje. Está bien decidido usar el desenfoque. Que estoy en la fin y en la hora. En el designer no puedo. A ver. Vamos a hacer algunas corrección de color. Apliar profundidad, etc. Para que nos quede mucho más realista el montaje. Y después finalmente exportar. En este minuto vamos un poquito. Casi en la mitad ya del ejercicio. Así que. Lo que lleva después la regla cuando vea la clase completa. Y adelante de la próxima clase. Porque en la próxima clase nos vamos a meter los números. Ahí se ve. Estaba usando el desenfoque en ese. Sí. En el de atrás. Y iba a ser con lo mismo. Si igual. Ahora que me tengo que ir. No puedo seguir. Ya. Lo único es ir. Recuerden que vamos a trabajar en un formato cuadrado. Así que la composición. La vamos a hacer en un formato cuadrado. Pero cualquier duda ahí. La soluciona con el video de la clase. Y. Si queda con alguna duda. Obviamente la vemos en la próxima clase. Ah. A checar la imagen. Tenemos que recortarla. Bueno. Si usted ya está trabajando. Ahí debería. Es que usé el mismo modelo de la imagen. Como para que no se. Excelara. O sea. O sea. Porque el archivo. O sea. El ejercicio. Vamos a partir desde el documento. Vamos a crear el documento. Y después vamos a ingresar las imágenes. Ah. No. Si igual creé. Puedo usar el nuevo. Y acá al crear la web. Puse. Acá puse lo que era. 830 y tanto. 834. Todo lo que está haciendo. Todo lo que está haciendo está correcto. Pero vamos a trabajar con un formato. Ah. De 1080 por 1080. 1080 píxeles. Sí. El de web. Que es este. Claro. Sí. Sí. Siempre lo uso. Pero como. Era por la imagen. Para que no se pixelara. Ya. Ya. Súper bien. Y lo que sé. Esto lo suelo hacer. Nos vemos. Profesor. Disculpe. Hasta luego. Hasta luego. Ya. Y la daña. Ah. Me dice que. Estuvo atrasada. Bueno. Lo mismo. Bueno. Estamos. Bueno. Se perdió. Mi sermón. Con mi tirón de oreja. Así que no se preocupe. Eh. Lo ve después. Sí. Porque también es importante. Entregué datos. Importantes. Como por ejemplo. Que no sé si de las fechas al principio. Pero aprovecho de dar la hora. Lunes 27. Que es hoy. Resumen de la primera unidad. Que. Le recomiendo verla. En. Cuando la suba. Que la voy a subir hoy en la noche. La. La clase. Eh. Vamos a hacer este ejercicio. Eh. De. Para reforzar los. Eh. Contenidos más débiles. Que por ahí. Detecté que no. No se aprendieron bien. Y. Eh. La próxima clase. Voy a entregar la pauta de evaluación. Y vamos a hacer un ejercicio con hoja de cálculo. Que también va dentro del programa de la asignatura. Y. Eh. El lunes 11 se entrega. Pero. Es feriado. Así que. Se van a salvar de la presentación. Pero. Tienen que enviarme el trabajo al correo. Ya. Sigamos. ¿En qué íbamos? Ah. Exportando las imágenes. Voy a compartir pantalla. Me toca a mí. Eh. Bueno. Se comprobó. Cierto. Que se. Se exportó bien la imagen. Ya vimos como Francisco también. Eh. Pudo exportar. Eh. En PNG. Ya. Así que vamos a suponer que tenemos. Nuestras. Nuestras. Imágenes ya exportadas. Elegimos. Tres. Cuatro imágenes. Cierto. Las exportamos todas. Y vamos a pasar a Photoshop. Ya. Yo sé que por ahí. En la PNG. También pueden trabajar de la misma manera. Nos acaba de mostrar. Eh. Antes de irse. Su compañero. Como lo. Como también. Eh. Se podía crear un. Un archivo nuevo. Cierto. Y. Y le daba la medida. Eh. De web. Ya. Entonces. Eh. Hacíamos la suposición. Cierto. Que ojalá este ejercicio sea espectacular. Y podamos compartirlo de verdad por internet. Que ustedes se sientan orgullosos. Y digan. Lo comparten ahí por Instagram. Y digan. Este trabajo lo hice en una clase. Eh. Y vamos a elegir la resolución correcta. O óptima. Para. Para. Para Instagram. ¿Ya? Si ustedes googlean. Y ponen. Resolución. O tamaño óptimo. Para Instagram. Le va a decir que. Es un archivo cuadrado. De 1080 por 1080. ¿Ya? Y resolución 72 píxeles por plurada. Entonces. Eh. Voy a hacerle caso google. Y voy a poner que quiero un. Por un. Un. Un imagen de. Anchura. Y altura. de 1080 píxeles no es lo mismo que poner centímetros o pulgadas vamos a trabajar en píxeles si en algún momento yo quiero imprimir un pendón por ejemplo, y quiero abrir un archivo, un documento que tenga el tamaño de un pendón ahí yo lo trabajaría en centímetros y son alrededor de 100 centímetros por 200 centímetros o 220 depende ahí del pendón que usted va a imprimir y ahí trabajamos resolución completa ahora yo también lo que hago para no trabajar con un documento tan grande es trabajar a escala y después se le sube la resolución al momento de exportar y por eso vamos a trabajar la gran parte la vamos a hacer en web porque los archivos son mucho más livianos y ahora vamos a yo les recomiendo que vayan viendo y conociendo también su computador porque en algún minuto van a tener que trabajar algún archivo un poquito más pesado y ahí sí que vamos a tener dolores de cabeza si es que tenemos que que trabajar en distintas asignaturas y nos vamos a demorar 5 o 6 horas en hacer un archivo y solamente porque el computador se demora en hacer los procesos que me ha pasado por eso se los digo ya sigamos entonces tamaño cantidad de pixeles vamos a trabajar en 72 para que no nos pese tanto color RGB importante ya lo vimos si se fijan aquí me dicen RGB 8 bit yo lo voy a poner en 32 bit ¿por qué? me tienen que preguntar ustedes ¿por qué, profe? ¿en qué se diferencia que tenga 8 bit y 32 bit? yo les voy a decir bueno, en la cantidad de colores que podemos tener o podemos ver o se pueden ver en pantalla de acuerdo a la cantidad de bit así que voy a trabajar con con muchos colores para que sea mi imagen espectacular ya el contenido del fondo puede ser blanco o puede ser transparente ya voy a poner transparente no mejor voy a poner blanco ya esto no como voy a trabajar con todas las imágenes encima está lo mismo y voy a exportar en JPG eso también lo tengo que tener claro si yo quisiera exportar en PNG con el fondo transparente obviamente tendría que poner el fondo transparente ya pero vamos a hacerlo en blanco bueno y finalmente voy a poner crear ya tengo mi documento y voy a traer las imágenes como les decía ahora son súper amistosos los programas y me dejan exportar me dejan traer los las imágenes me las dejan traer solamente arrastrándolas e incluso para mí es mucho mejor porque así yo veo si es pequeña o grande la imagen que yo estoy trabajando ya entonces voy a elegir aquí un fondo lo voy a traer al al programa y como pueden ver me queda queda un tanto pequeña lo que voy a hacer la voy a agrandar le voy a dar enter y ahí me va a quedar ya el fondo como les digo muchas veces lo que hacen los programas aumentan un poquito los pixeles si es que es pequeña la imagen pero si es demasiado pequeña se va a pixelar entonces yo ahora voy a comprobar un poco a ver si es que realmente dañó mucho la imagen al agrandarla y no detecto que haya quedado con una una resolución muy mala ya recuerden que esto lo queremos para web y sobre todo para instagram así que no no hay necesidad de que sea una una imagen tan grande además así nos protegemos que no nos vayan a robar nuestro trabajo también que pasa también ya entonces ya tengo esta imagen voy a ir por algún personaje principal me rinco este ya y aquí yo tengo varias opciones voy a trabajar con el mouse porque yo sé que no todos tienen tableta y con la tablet yo podría hacer varias cosas podría por ejemplo solamente borrar y ni siquiera seleccionar y por eso yo les digo muchas veces o por lo menos como lo dice la unidad 1 les dije ya pueden hacer ciertas cosas y ustedes elijan el camino porque de verdad que estos programas nos permiten hacer de muchas una necesidad la podemos cubrir con un montón de herramientas por ejemplo aquí yo puedo elegir esta pluma y puedo hacer puedo seleccionar de manera como que estuviera construyendo un un pixel cierto un vector un vector claro si los y lo puede puede ir por la orilla cierto y al final ya cuando complete esto lo puedo lo puedo retocar como si fuese una una máscara ya creo una máscara de recorte y lo recorto ya esa es una opción pero por tiempo no lo vamos a hacer porque ya esa es una opción la pluma otra opción es esta esta herramienta ya incluso incluso está esta que es la herramienta de lazo que bueno yo no la recomiendo porque no tengo mucho control sobre todo con el mouse ya y puedo recortar la puedo recortar la imagen así de esta manera selecciono inverso y me va a recortar la imagen pero obviamente yo quiero recortarla por el por el borde para que no para que se vea más real y está este joven está ahí en de verdad que está sentado acá en este elemento una de las cosas que no le mencioné recién es que cuando uno trae una imagen desde afuera y la la incrusta aquí en el en el archivo esta no queda como imagen sino que queda como objeto inteligente y muchas veces nosotros queremos hacer ciertas cosas queremos alterarla editar esta imagen y no nos va a dejar pero de todas maneras como les digo es súper amigable el programa y siempre le va a estar tirando unas ventanitas y le va a explicar por qué qué está pasando entonces a veces si no me deja hacer algo me va a decir por qué entonces yo por ejemplo voy a tratar de borrar esta selección y al aplicar borrar me va a decir no se ha podido cumplir porque el objeto inteligente no se puede editar directamente entonces ¿qué tengo que hacer yo? la tengo que convertir en imagen ¿y cómo lo hago? pincho encima de la imagen y pongo rasterizar capa ¿ya? al rasterizar capa se va a convertir en imagen y cuando ya está en imagen puedo seleccionar lo que sea y puedo borrar ¿ya? y ahí la puedo editar entonces lo único que hay que hacer para aprender a usar estos programas es tener ganas y saber leer nada entonces voy a combinar varias opciones para borrar este fondo una puede ser la una puede ser la 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 varita mágica que también me dice que ustedes se fijan no se ha podido usar la varita mágica porque no funciona con imagen de 32 bits convierte en imagen de 8 a 16 bits por canal ok le voy a decir a Photoshop y voy a ir aquí a modo y voy a cambiarla de 32 bits la voy a cambiar a 8 ya vamos a ver qué sucede me pregunta si quiero combinar las capas no las quiero combinar quiero trabajarlas individualmente así que voy a poner no combinar ya como pueden ver no se alteró tanto en los colores así que puedo trabajar tranquilamente con 8 bits miren si ustedes se fijan aquí este este muchacho está un poco pixelado ya si yo estoy trabajando con una imagen que la voy a ver en un computador quizás sí o para el portafolio dependiendo para qué yo quiero ocuparla pero como es tamaño celular lo que yo voy a ocupar yo por lo menos en este tamaño no se notan los píxeles así que voy a seguir adelante yo puedo evaluar eso ustedes ustedes también lo pueden hacer y sobre todo cuando vayan a buscar una imagen por ejemplo de Google también fijarse en qué resolución está Google tiene herramientas donde dice justamente dice herramientas si uno pincha ahí le va a preguntar de qué tamaño anda buscando una imagen y usted le puede decir una imagen súper grande y le va a mostrar resultados de imágenes que estén en una resolución superior si usted le indica que está buscando imágenes en baja calidad obviamente le va a entregar imágenes más pixeladas bueno si ustedes se fijan como está la imagen no es muy óptima se va a comer un poquito la imagen y eso yo no quiero que pase así que yo puedo esto controlarlo aquí en tolerancia y está en 32 voy a probar qué pasa si yo le doy un 80% de tolerancia ya voy a ver si me me come más o menos de la imagen ya y veo que es más así que voy a darle a ver voy a probar con 10 ya y ahí eh come menos pero quiero que me coma aún menos de la imagen ya ahí sí respeto un poquito incluso hasta el pelo pero si ustedes se dan cuenta ahí también hay algunas imperfecciones que se las voy a borrar de manera manual así que voy a voy a borrar aquí y lo demás lo voy a borrar de manera manual yo voy a avanzar súper rápido para para que logren entender todo el ejercicio así que no voy a no voy a tener oficio obviamente ustedes sí lo tienen que tener no se vale porque no se vale porque es la misma cantidad de tiempo no pero obviamente no les voy a dejar que me entre que les voy a decir ya entreguenme ahora y les voy a poner la nota con lo que tienen si lo único que yo eh pretendo que ocupen este tiempo realizando el ejercicio pero tienen de aquí hasta la otra semana para mejorar ya voy a recortar aquí el fondo también esto lo puedo hacer como les decía con con la máscara de recorte con la con con este esta herramienta que estoy ocupando con la goma incluso eh pero cuando ocupamos la goma yo prefiero tener la la tablet porque así tengo mayor control y por ejemplo quizás les va a pasar esto por ejemplo este 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 palo se me corta cierto y me gustaría que llegara hasta el otro lado lo mismo tengo un montón de opciones para hacer esto ya una de las opciones que puedo hacer es tomar aquí copiar esta esta selección la voy a pegar y la voy a extender ya y por y puedo hacer esto otra vez y la puedo hacer una última vez para para terminar ya ahora obviamente para el ojo crítico se va a dar cuenta que esto está clonado y por ahí se ven algunos cortes cierto entonces se se ve la el mal oficio cierto entonces también está la opción de que yo pueda hacer algún tipo de fusión borrar incluso un poquito voltear la imagen para que calce mejor hay muchas opciones e incluso también está la opción del la luna la opción de de clonar con el con el tampón de clonar entonces por ejemplo yo les voy a mostrar también una opción que es pinchando con el alt le va va a seleccionar la parte que usted va a a clonar y después va en la imagen cierto y puede bueno la tiene que tenemos que ponerlo en el lugar correcto profesor aún no tengo idea de cómo hacer el tema de para evitar que se empiece la imagen ya inmediatamente la ahí si ustedes se dan cuenta me está comiendo ahí el el elemento ahí me equivoqué y esta sería otra opción para alargar este este elemento cierto hasta llegar hasta el otro extremo y tener una solución más para ese y finalmente voy a avanzar o sea no finalmente porque todavía quedan dos los pasos aún para hacer solamente la composición voy a agregar agregar este elemento cierto por aquí y voy a poner algún primer plano que podría ser este pero tendría que cambiarlo aquí a y voy a poner por ahí como es su compañero unos unas aves volando quizás unas mariposas obviamente no las quiero todas así que voy a recortar algunas también si quiero quiero solamente esa puedo copiarla cierto la duplico la voy a dejar por ahí vuelvo a la imagen original voy a seleccionar otra control c control v y las otras las elimino esa es una opción la otra puedo seleccionar la que yo quiero pongo invertir selección seleccionar inverso y borro todo lo demás de nuevo me dice que es un un objeto inteligente rasterizo la capa y elimino ya y me quedo con estas tres mariposas ya ahora vamos a aplicar ciertos efectos cierto para para darle ambiente a esta imagen y lo que voy a hacer es por ejemplo integrar estas flores que están demasiado marido tienen demasiada luz al fondo ya hay muchas maneras de hacer esto por ejemplo puedo agregar un filtro de fotografía me equivoqué tengo el filtro de fotografía cierto y si ustedes se fijan si entre más entre más le aplico más va cambiando ahora como estamos en un lugar frío quizás le voy a aplicar un filtro más azul cierto y si ustedes se fijan ahí ya cambiaron todos los colores un poquito pero sigue desentonando las flores demasiado amarillas cierto con demasiada luz tenemos un fondo donde quizás está más oscuro de noche y los otros elementos están de día entonces no me sirve mucho este sobre todo si tengo un ojo más crítico como les digo todas estas capacidades y vamos a ir afinando nuestros sentidos a través de que vayamos cursando las distintas asignaturas durante nuestra carrera entonces vamos a ver otras opciones por ejemplo voy a tomar este vamos a empezar por las por las flores lo primero que vamos a hacer le voy a aplicar un filtro de desenfoque para que pareciera que estaba muy encima muy cerca de la cámara cuando se sacó esta foto porque esta foto se sacó en una escena ya no la estamos no estamos photoshopeando nada alguien sacó una imagen eso tenemos que estar pensando y hay gente que se cree esas cosas como las mamás ese es el poder que tenemos los diseñadores podemos compensar a través de la imagen entonces para que se vea un poquito más real esto vamos a desenfocar estas flores porque estaba muy cerca de la cámara y la cámara enfocó lo que estaba un poquito más de fondo o tomó al personaje principal y lo enfocó a él y se desenfocó a lo demás como están muy amarillas uno no va a a leer que estaban ahí y era parte del paisaje así que vamos a editar los colores como la anterior vez también les dije que yo casi siempre partía por el brillo contraste cierto y ahí iba bajando si tenía mucho brillo le bajaba un poquito el brillo y le da un poquito más de contraste después puedo ir a saturación o si no a los tonos ya y aquí como estamos en un ambiente un poquito más frío le voy a bajar a los colores más cálidos y los voy a los voy a volver un poquito más frío vamos a bajar igual la saturación para que no se nos rediente mucho pero también sin afectar sin afectar tanto la luminosidad ya entonces aquí yo los tengo a media voy a ir al voy a corregir solo los amarillos y voy a ir tratando de retocando lo que más pueda hasta hasta ver la manera que me quede un poquito más integrada a la imagen ya ahora que lo tengan claro yo no les voy a poner nota porque lo logren hacer esto perfecto ya por eso también les pregunté si habían visto teoría del color por ejemplo porque ahí sí que yo podría quizá en este minuto estar evaluando eso también pero ustedes no tienen todavía el conocimiento ni las competencias de eso lo que yo les voy a evaluar es que hayan hecho todo de manera correcta en cuanto a la importación en cuanto a exportar en cuanto a la imagen que trabajaron finalmente si es que lograron recortar una imagen y colocarla aquí recortarla de una buena manera ¿no? como lo dice ahí y obviamente esto ustedes me lo van a contar porque yo no puedo desarmar la imagen lo que sí puedo hacer con un vector bueno seguimos adelante vamos a ir al personaje principal lo mismo el personaje principal está muy muy salido de la imagen así que también voy a ir a voy a tratar de darle una un color más frío como los de fondo para que se integre un poquito más al 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 paisaje y y y cambié las herramientas en equilibrio de color a eso yo me refería cuando les decía ustedes tienen que jugar con el programa e ir pinchando todas las herramientas que ustedes no conozcan para que sepan lo que se puede hacer con ellas y que les permite por eso yo les digo yo en lo personal tengo ahí mis herramientas regalones que siempre las ocupo porque me dan justamente lo que yo ando buscando aquí trabajé en medios tonos pero puedo ir por ejemplo a las sombras voy a ir a las iluminaciones porque tiene mucha luz esta imagen y yo siento que la foto es un un paisaje más nocturno así que le tengo que dar un poquito más de oscuridad voy a los brillos y contrastes lo voy a poner un poquito más oscuro cierto también puede ir a luces y sombras sombras y iluminaciones aquí también me va me va a dar un menú donde también voy a poder controlar ciertas cosas está también curvas ya todas las herramientas que tiene Photoshop me va a permitir hacer distintas cosas lo importante es que ustedes vayan conociendo las las herramientas y y ver que les permite hacer ya otra de las cosas que también nos puede pasar es aquí yo me acabo de dar cuenta que por ejemplo había tomado la imagen pero no había no las había combinado con las con las otras que había creado se acuerdan que que copié y pegué el tronco para alargarlo me quedaron en una en distintas capas y por eso solamente todos los efectos que le hice me los agregó a esta imagen y no me agregó a las dos entonces para no repetir todo tendría que haber primero combinado estas imágenes que lo voy a combinar por ejemplo estas imágenes control puedo seleccionar ahí las tres cierto con el botón derecho puedo ir lo puedo hacer o lo puedo hacer como dice Francisco y aquí me dice combinar capas y me va a quedar todas estas clonaciones que hice van a quedar en una sola capa lo voy a hacer por ejemplo con las mariposas ya que con las mariposas están sueltas cierto cada una tiene su su lugar pero voy a seleccionar las tres y las voy a las voy a combinar ya entonces al combinar las capas voy a tomar la mariposa y si ustedes se dan cuenta ya están las tres juntas ahora en una sola capa entonces todos los cambios que hagan esta capa va a reconocer los tres elementos ya distinto a lo que me pasó aquí abajo entonces lo mismo voy a voy a repetir los pasos voy a ir creo que el último fue el que ocupé en equilibrio de color no sé aquí también la voy a volver un poquito más más fría para que se integren mejor al fondo y todo esto se hace de una manera muy manual y por eso es bueno hacer este tipo de ejercicio porque quizás este le va a quedar desastroso cierto pero el tres o cuatro más que haga le va a quedar mucho mejor y lo y lo más importante es que lo va a hacer de una manera más rara que eso por lo menos nosotros los diseñadores y diseñadoras lo agradecemos porque todos los diseños nos quita mucho tiempo ya la Janine se tiene que ir pero lo mismo vaya nomás y después ya se me fue ya bueno si está viendo esto por YouTube termine la actividad ya y la próxima clase la vamos a revisar ya como les digo hay un montón de herramientas hemos visto ya como se pueden editar varias cosas y también hay un menú hay otro menú que si uno le hace doble clic a la a la imagen se se despliega aquí y tenemos un montón de de opciones ya entonces por ejemplo voy a agregar una voy a agregar una capa más para darle unas texturas voy a agregar voy a agregar esta capa la voy a poner encima de todo y le voy a agregar un modo de fusión que esto puede ser directamente desde acá si yo aprieto multiplicar si ustedes se dan cuenta como se fusiona con todas las todas las otras capas incluso puedo ir y esto es una maravilla porque antes uno tenía que aplicar los efectos y esperar ahí que cargara y recién ver los resultados imagínense yo ahora paso simplemente por el menú y me va mostrando los resultados de manera inmediata ya entonces eso es una maravilla porque nos ahorra un montón de tiempo ya entonces si ustedes se dan cuenta si yo quiero hacer algo abstracto por ejemplo me quedo aquí quiero hacer algo algo bien psicodélico podría quedarme acá y digo y tomo la decisión y digo hoy me gustó este efecto y voy a voy a hacer algo bien psicodélico y me pongo a trabajar y a realizar diferentes imágenes incluso si ustedes se dan cuenta me eliminó hasta el mal oficio que tenía en el recorte de la imagen ya pero bueno vamos a seguir pensando en que voy a trabajar con un con algo un poquito más realista así que solamente lo voy a agregar aquí como multiplicar ya como me quedó muy fuerte le voy a le voy a bajar un poquito de de luminosidad cierto y voy a explorar aquí que me ofrece este otro este otro menú ya que yo la mayoría de las veces lo como con el texto aquí me aparecen varias opciones como sombra superposición de colores etcétera que lo ocupo más bien con el texto ya pero de todas maneras voy a hacer aquí al voy a probar algunos efectos ya como ustedes se pueden dar cuenta si elijo distintos colores me hace una superposición de colores más o menos bien interesante ya bueno como les digo lo que lo que yo quiero que se consiga con este ejercicio es que puedan intervenir de diferentes maneras la imagen para que exploren de mejor manera la interfaz y sobre todo entendamos de qué se trata el tema de la resolución cuando tengamos que exportar porque como les digo los trabajos por ahí habían varios trabajos con mucho pixel de por medio y por eso ahora mientras exportamos vamos a hablar con Brian porque todavía tiene la duda de por qué sucede esto vamos a pensar que ya terminé mi ejercicio y lo voy a exportar entonces voy a ir aquí a archivo voy a poner exportar o guardar como también es una opción pero voy a poner exportar y voy a poner exportar como ya tenemos varias opciones ya recién recién hicimos un ejercicio en exportar como así que voy a ir a exportar para web ya como vamos a trabajar en pantalla vamos a exportar como web aquí me dice que lo va a exportar en GIF pero yo no lo quiero en GIF lo quiero en JPG así que voy a cambiar esto y lo voy a poner en JPG ya si ustedes se dan cuenta recién estábamos hablando de lo de la cantidad de colores y y el perfil incrustado etcétera eso también aquí de alguna u otra manera me lo va a ir mostrando y previa haciendo la previsualización me cuesta esa palabra ya y aquí nos muestra un ejemplo de cómo se ve en nuestra pantalla y cómo se va a ver cuando lo exportemos ya y eso también es súper bueno que antiguamente como les digo uno exportaba y tenía que esperar que cargara etcétera y y eso nos tomaba mucho tiempo sobre todo si es que vamos teníamos que comprobar muchas cosas por ejemplo el peso aquí automáticamente me está diciendo que mi archivo o la imagen que tenemos en pantalla me pesa 3 megabytes 3 con 34 megabytes eso es lo que pesa igual es poco pero si yo lo exporto con la como como lo estoy exportando con estas propiedades me me va a quedar pesando 196 kilobytes o sea nada ya muy poquito pero va a mantener las características que yo quiero que quiera que tenga para que no se me pixele y lo pueda compartir en mi instagram y se vea de una calidad óptima ya entonces podemos aquí un detalle por ejemplo si usted lo voy a ocupar en una página web y de repente hay mal hay mal internet y si usted carga en esta imagen si usted lo pone optimizado esa imagen no va a cargar si es que hay mala conexión porque siempre se va a limitar a cargar de una manera óptima ya pero si usted pone ahí progresivo no sé si se ha dado cuenta cuando está cargando una página web y se empiezan a ver las imágenes primeros pixeladas y ya cuando carga bien se ve de una mejor resolución ya es porque la exportamos en progresivo o sea que va mejorando la calidad acorde a la conexión que tengamos ya de momento eso es lo que tenemos que saber y obviamente aquí está el tamaño de imagen que eso lo lo determinamos cuando hicimos el archivo así que eso ya está está listo ya entonces me aseguro que en jpg es cierto y pongo guardar ya me va a preguntar dónde lo quiero guardar lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner un nombre le voy a poner prueba 1 y voy a poner guardar ah perdón no estoy mostrando la la pantalla y aquí tengo mi imagen y obviamente se ve súper bien por lo menos como yo quería que se viera cierto y puedo entregarla la puedo enviar al profesor que la evalúe sin ningún problema y sin ningún miedo porque está excelente ya entonces ahí completaríamos el primer ejercicio de la segunda unidad ya que es a modo de repaso porque como les digo hay muchos compañeros que entregaron con una muy buena muy buena calidad tienen muy buena nota pero algo está pasando que no todos se entregaron y no y no todos hay una gran cantidad o sea más de la mitad no han entregado así que vamos a hacer de esta manera ahora la clase para que ustedes puedan solucionar las dudas durante la clase así que como son las 4.20 nos queda un una media hora les abro el micrófono y hagan todas las consultas que quieran hacer pero no se ponga triste ¿cómo? no se ponga triste si quizás fue la primera vez que lo entregamos pero puede que los próximos trabajos reapunten y lo tienen que hacer porque si no hay una pésima nota con mi experiencia por ahí hay en la unidad de uno algo pasa de repente están recién arrancando ¿cierto? les cuesta entrar un poquito en onda y hay muchos unos en en las asignaturas en la ilustración del año pasado me pasó eso muchos muchos se sacaron un uno pero después entregaron las otras actividades y lograron aprobar la asignatura pero obviamente también realizando el examen ¿ya? así que por ahí el que no entregó ya no va a entregar ya se decidió derechamente no entregar para no trasarse con todo lo que viene todavía tiene opciones pero sí va a tener que mejorar su organización del tiempo y yo ahí por eso también cambié la manera de hacer la clase para que no se atrase no le esté dedicando tantas horas fuera de la clase que estos ejercicios son para realizarlo no más de tres horas ya tres horas es más que suficiente ahora obviamente si a usted le gusta el ejercicio y lo quiere hacer de una manera espectacular ok dedique un poquito más de tiempo pero siempre a conciencia trate de dormir bien levantese bien temprano es mucho mejor que amanecerse ya hay cosas que nosotros somos morfiados pero tenemos que aprender a hacerlo hasta para poder mejorar nuestra calidad de vida y calidad en el trabajo y es mejor empezar ahora dudas consultas sobre el ejercicio se entrega la próxima clase la próxima clase tienen que llegar todos con el trabajo hecho para que no se atrase solamente para que no se atrase porque si les digo no entreguenme el once vamos a tener el mismo problema ok así que ustedes pónganse el límite no se pasen de la otra clase y tengan el trabajo hecho y si quedan con una duda mucho mejor para que la resolvamos ese día profesor tengo la composición lista pero no me acuerdo cómo se exportara o exporté y no me funcionó no sé hagámoslo ya eh dudas consultas los demás Alfonsina Victoria Brian Ineco Vania quién más está no tenemos Francisco ah ya fui capaz de sacar las imágenes a malta resolución ya yo voy como excelente estimado por lo menos yo estaba recortando los cerros estaba poniendo otro fondo excelente lo felicito el problema es que no me sale como quiero me refiero que tengo esto y ocupé el pincel para para este cerro lo ocupé el problema es que aún no me sale esa cuestión tendría que tendría que usar esa malla de de recorte ¿verdad? el pincel de recorte si puede ocupar la pluma de recorte o puede seleccionar el fondo y eliminarlo como lo hice yo con esa herramienta del lazo también hay un pincel ese pincel de recorte también me faltó mostrarlo que uno puede ir avanzando y le va a ir seleccionando hay un pincel de selección uno puede ir pintando lo que no quiere se va a seleccionar y después le pone suprimir se va a borrar hay muchas muchas maneras esa herramienta la vimos en el semestre anterior como les digo por eso les dejo abierto les doy el problema les digo solucionarlo porque hay de verdad hay muchas maneras de realizar un solo una sola cosa dentro de los programas y uno se queda con lo que más la acomoda no me gusta imponer como ya esto lo va tienen que eliminar con la pluma de recorte porque es lo mejor no cada uno cada uno elige la mejor manera lo que más la acomoda como les digo yo lo traté de hacer solamente con el mouse pero si hubiese estado con la tablet yo me pongo derechamente a borrar yo tengo paciencia para eso y me pongo y así me queda con un detalle obviamente perfecto he hecho carátulas de disco por ahí se le saca la fotografía al artista y después se recorta y lo recorto de una manera manual y me queda súper bien obviamente tiene una resolución súper buena sobre todo cuando uno no saca fotos de internet la saca uno mismo con la cámara profesional obviamente tiene una excelente resolución eso ayuda mucho como puedo configurar las veces que quiero apretar control z o retroceder cuando me equivoco es que básicamente me diría dos veces y quiero ver cómo puedo hacerlo como para que sea como hasta 50 veces ya vamos a ir aquí creo que es en interfaz vamos a usted está en photoshop o está en otro photoshop preferencias generales ya fue a edición bajé a preferencias entran generales y aquí me debería aparecer la opción no recortar preferencias sí en generales pongo en interfaz aquí creo que es ya aquí está a mí me permite realizar 50 control z a usted le parece sí cuántas veces le aparece 50 pero no creo no me deja ser y aquí niveles de caché cuántas le aparece cuatro no creo que creo que era acá a ver a ver voy a ver cuántos control z me permite hacer a mí sí me permite hacer muchos más voy a buscar de nuevo sí pero creo que hay un rendimiento estoy casi seguro permitir que photoshop utilice usar procesor gráfico yo yo tenía entendido que era esta pero usted hace control z y no le permite más de voy a poner mil no no ponga mil le va a quitar mucho rendimiento bueno lo voy a poner 89 ya pruebe pero estaba casi seguro de verdad que era acá puedo poner el nivel de caché 8 por si acaso ya ok no pero no debería ser si yo probé y no es esto el nivel de caché debería ser el estado de historia a ver lo voy a voy a probar y lo voy a bajar a a a uno no si me sigue funcionando se ve en otro lado no 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 Yo voy a preguntar a Que todo lo sabe Al Gulu Gulu Mr. Gulu Casi se me puede hablar A ver Profe ¿Cómo puedo recortar el segmento que hice aquí? Con el Al tiro Pero encontré aquí Y me dice que es justamente donde estamos Dice Edición, preferencia, rendimiento Y muestra y dice Estado de historia, 50 Y Niveles de caché, bueno ahí lo subió Pero yo lo tengo En 4 y me Me funciona igual No sé por qué No nos resultó con usted Ya, ¿Cuál es la Su duda ahora? Cortar esto Ya, tiene que seleccionar la capa de arriba Porque está seleccionando la capa de fondo Ahí, ya, ahora ponga a suprimir ¿Qué le dice? Antes de continuar a ceder Asterizar el objeto inteligente Y está continuando y no está disponible Ya, ok Tiene que rasterizar la Ponga, pincha la La capa Allá en la derecha Con el botón derecho Acá, eso Con el botón derecho Y me tiene que aparecer una opción que dice Rasterizar capa Eh, no No me aparece A ver, a mí No me aparece Ah Un rasteri, rasteri, rasteri Voy a tener un Voy a tener una imagen nueva Bien, si usted se da cuenta Aquí voy a poner esta imagen Y me queda con mosqueta inteligente Pincho con el botón derecho Y me va a aparecer Eh Aquí dice Rasterizar capa ¿En dónde? Ah Aquí en la capa Pincho con el botón derecho Y me va a aparecer la opción Y arriba dice Rasterizar capa Converte en objeto inteligente Ahora pongo Eh, rasterizar capa Y ahora elimina el fondo ¿Cómo elimina el fondo? Nos sacó por el brush Que ese tengo aquí, ¿verdad? El pincel Yo veo que lo tiene seleccionado Así que debería poner Suprimir Y debería desaparecer el fondo Ah Ahí está Ahí está Ahora de selección Nomás pinche fuera Con el Con la misma herramienta Pinche fuera Y se debería de selección Ahí está Ahora tome Me falta Un poquito Pero ahora tengo que Modificar la parte Del De las propiedades O sea, en este caso Serían los colores Todo eso Claro Ahí pongo un elemento Encima, ¿cierto? Y ahí va jugando Con el Con los colores ¿Ya? ¿Y para suavizarlo? Porque aquí hay unos bordes Que no me gustaron Eh, tiene que agrandar La imagen Y hacerlo de manera manual Puede incluso utilizar La goma, ¿cierto? Si es que tiene Una Una tableta Y puede ir borrando Ciertas cosas Que le Que no le parecen Ok Voy a cambiar El tamaño Voy a ponerle 31 No Voy a poner un poquito más Dureza Voy a poner Un Brush Un poquito más Ligito Vamos Ok Tiene la otra Ah, no Es que está bien Está La bien seleccionada A lo mejor Está muy pequeño Tiene que agrandar Un poquito más Y activadas Estimados Si no hay ninguna duda Está todo claro Los dejo trabajar Y nos vemos El próximo lunes Espero Ya con este ejercicio Realizado Solamente para aclarar Alguna que otra duda Porque vamos a pasar Algo mucho más Aburrido Que es la La hoja de cálculo Ya Así que De aquí a la otra semana Mi tarea también es Hacer un Tratar de hacer Lo más entretenido posible Ese ejercicio En Por lo menos Aquí en el programa Dice que tengo que aplicarlo A una Producción en serie Pero vamos a ver Si lo aplicamos A Justamente A una producción En serie Pero también Con presupuesto Muy parecido A lo que Les estuve mostrando En la unidad Uno Les dije En algún momento Me dediqué A estampar Pueleras Y llevaba un conteo De todos los insumos Y también De cómo De cómo se vendía Esto Y el Excel Es una herramienta De verdad Que es maravillosa Porque Uno puede poner Un Un número ¿Cierto? Y hace inmediatamente El cálculo El cálculo De todo lo demás Así que se puede Yo Aquí ahora Últimamente Lo he estado ocupando Para los promedios Por ejemplo Uno ingresa una nota Y automáticamente Te arroja el promedio También sirve Para hacer presupuesto Que yo Por lo menos Lo hubiese hecho así Con ustedes Porque En algún minuto Nos va a ahorrar Mucho trabajo Mucho tiempo El estar poniendo El servicio Que vamos a dar ¿Cierto? Y que suene Automáticamente El IVA Y nos Nos arroje El El neto El IVA Y el total ¿Ya? Pero bueno Vamos a ver En que finalmente Desarrollamos Este ejercicio ¿Dudas? ¿Consultas? Antes de despedirnos ¿Todo bien? ¿Le gustó mejor La clase así? ¿O cómo era? Sí A mí definitivamente Me gustó así Ya No vamos a seguir Haciendo entonces Así Hasta que finalice Nuestra asignatura Y estimados Un gusto Pónganse las pilas Envíenme su trabajo Los que no lo han hecho Y nos vemos El próximo lunes Que estén viendo Chao Chao Gracias Chao 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 Gracias.